Los atinos y sinsabores de la compleja vida de Frida Kahlo quedarán plasmados en las tablas cuando la actriz Prakriti Maduro se sumerge en el personaje de la fallecida artista mexicana mediante un monólogo que nació de las propias palabras de Kahlo. La mayoría de los textos que digo a lo largo de la obra, las frases que dice todas, alguna vez las dijo Frida, en alguna carta, en el testimonio de alguien que la conoció, o algo que dijo Diego Rivera, o su doctor de cabecera, o amigos de confianza, o que está escrito en su diario, y entonces es un viaje muy, muy íntimo a través de su propia palabra. La representación la hará en la obra Frida, Viva la Vida, en una única presentación en Valencia, el próximo 11 de octubre en el Teatro Municipal. El plug de la obra se centra en los preparativos de la fiesta del Día de los Muertos, momento en el cual Frida invita a sus más cercanos conocidos y aprovecha la oportunidad para confrontar a la muerte. El monólogo es una excusa como quien muere y ve ante sí los últimos fragmentos de su vida. Prakriti es hoy la actriz mejor valorada en el teatro venezolano. Agradezco la fortuna de estar en las tablas pudiendo mostrar trabajo, y es un poco el resultado de las ganas de hacer teatro, la pasión por hacer teatro. La preparación y la disciplina son claves. El cambiar de piel e interpretar diferentes roles es una habilidad que ha mestarizado con los años. Frida la pasó dura y se la pasa uno duro interpretándola en la obra. Yo sé perfectamente como actriz que el personaje que estoy interpretando es un personaje y a mí eso no me pasó. Que yo le puedo decir a mi cuerpo, tranquilo, eso no era de verdad. Pero él lo vivió, por lo menos por hora y media vivió todo eso. La obra es original de la pluma del guionista mexicano Humberto Robles, mientras que la producción general es autoría de Jailín Rodríguez. La dirección general de Juan José Martín y la dirección de arte fue conceptualizada por el cineasta Diego Rizquez.